Estar es contigo, pero yo estaré a tu lado, pase lo que pase. Al final, no importa, pase lo que pase. Pachana da y merda, merda, que me robe tu amor, porque tú eres la reina de mi corazón. Pachana da y merda, merda, que me robe tu amor, porque tú eres la reina de mi corazón. Vivir sin ti yo no puedo y tú muy bien lo sabes, hay un candado en mi corazón. Y tú tienes la llave para abrirlo, entrarla y acomodarte. Y yo sentir, honey, que ya de mí tú eres parte. Es la verdad si te digo que yo me muero, si no te tengo, te lo admito, chica, me desespero. Tú eres mi lucero, la gallina de amor, mi cartero y cuando pruebo de él. Más, más, yo te quiero, el amor llena de secretos y muchos misterios. Enamorarse, involucrarse a algo bien en serio. Cuando caiste en este círculo, venga la cabeza, porque nada más fría. Así me siento yo en este drama. Pachana da y merda, merda, que me robe tu amor, porque tú eres la reina de mi corazón. Pachana da y merda, merda, que me robe tu amor, porque tú eres la reina de mi corazón. Pachana da y merda, que siempre yo te amaré hasta el final. No importa, pase lo que pase. Soy la espuma que en tu agua ya van austragando y tú eres el oxígeno que la mantiene flotando para que no se rompa, para que no se disuelva. Esta espuma simboliza fidelidad eterna. Me expliqué de tu cariño, ahora estoy adicto a cada instante, a cada minuto a mi lado te necesito. Voy dentro de mí, te quiero mostrar mis sentimientos y lo dibujaré en cada estrella y en el filmamento. Para que el universo se entiende nuestro amor y nadie me robe tu corazón. Es tan importante tu amor para mí, lo sabes muy bien, y yo nunca sentí algo así por otro hombre. Pachana da y merda, merda, que me robe tu amor, porque tú eres la reina de mi corazón. Pachana da y merda, merda, que me robe tu amor, porque tú eres la reina de mi corazón. Si soy lo que es importante para ti, lo mismo tú haces para mí, no ha habido otra persona que me haya hecho tan feliz. Nunca he vivido los momentos que he pasado junto a ti, yo te pido que nunca nos separen, please. Pues big boy, te ama demasiado, veo luces por ti y quiero estar siempre a tu lado. No te vendo sueños y te lleno de ilusiones, solo deja pasar las cosas como la vida nos las dispone. Ser felices, esa es nuestra meta, fuerza para luchar, esa es la receta. Juntos los dos hasta que lleguemos hasta el fin, tú ganarás por mí y yo ganaré por ti. Pachana da y merda, merda, que me robe tu amor, porque tú eres la reina de mi corazón. Pachana da y merda, merda, que me robe tu amor, porque tú eres la reina de mi corazón. Mi alma te cura que siempre yo te amaré hasta el final, no importa, pase lo que pase. Mi alma te cura que siempre yo te amaré hasta el final, no importa, pase lo que pase. Mi alma te cura que siempre yo te amaré hasta el final, no importa, pase lo que pase.